Sí, nuestro poderoso, Él es nuestro poderoso Él es el poderoso, Él es nuestro poderoso Él es todo poderoso Allá en el cielo todos a una voz, no decir de adorar Como los frenos se escuchan cantar al Padre Celestial Allá en el cielo todos a una voz, no decir de adorar Como los frenos se escuchan cantar al Padre Celestial Él es el poderoso, Él es el poderoso, Él es el poderoso Él es el poderoso, Él es el poderoso, Él es el poderoso 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4